Hola, hoy os voy a hablar de un accesorio indispensable para trabajar fotografía en exteriores con flash. Se trata del filtro ND. Si quieres mejorar tus retratos, este mes de octubre estaré en Barcelona y Madrid impartiendo unos workshops de profundización en el retrato. ¡Apúntate ya! El filtro ND es una especie de cristal de soldador, es decir, un filtro que absorbe luz, luz de cualquier fuente. Es decir, nos absorberá tanto la luz ambiente como la luz de flash. Lo que nos permite el filtro ND de una forma muy reducida y muy simplificada es reducir nuestro número F. Es decir, si yo tengo una foto que normalmente por culpa de la luz ambiente tengo que hacerla a f16 para poder estar en velocidad de sincronización con el flash, lo que puedo hacer con el filtro ND es bajar ese f16 a f2.8 y así poder trabajar con flash en sincro a f2.8 incluso cuando el ambiente es muy potente. Es cierto que se puede trabajar en exteriores con flash, con mucha luz ambiente, sin necesidad de un filtro ND, con cosas como por ejemplo el HSS. Eso lo que nos permite es sincronizar el flash a alta velocidad cuando trabajamos por ejemplo a 1.8000. Eso funciona muy bien, pero no todas las cámaras lo permiten. Y aún y así, en las cámaras que lo permiten, el filtro ND es mejor que el HSS. La razón es muy sencilla. Cuando yo trabajo en HSS, ato mi velocidad de obturación a la potencia de la luz ambiente y a la potencia del flash, con lo cual cuando yo baje de 1.8000 a 1.4000 me va a subir la cantidad del ambiente, pero también me va a subir la cantidad del flash, con lo cual pierdo la separación de las luces. En cambio, cuando trabajo con filtro ND, yo puedo trabajar hasta la velocidad de sincronización máxima de la cámara, obteniendo el 100% del flash. Y en cambio, si yo abro la obturación de la cámara, el flash seguirá dándome el 100% de la luz, pero el ambiente me dará más luz, con lo cual mantengo una separación de las luces que me permitirá regular mejor el equilibrio entre flash y ambiente de mi foto final. Esta razón es por la que la mayoría de profesionales siguen trabajando con filtros ND, a pesar de existir técnicas como el HSS. El HSS es una función muy buena, pero tiene sus limitaciones, como acabo de explicar. En este caso, si tenéis una sesión de fotos en la que el movimiento del sujeto, la modelo, no sea superior a 1 partido por 200 o la velocidad de sincronización que tengáis en vuestra cámara, deberíais utilizar un filtro ND en lugar de HSS. Y el HSS debería estar relegado a utilizarse para aquellas escenas donde tenemos un movimiento de alta velocidad en el que necesitamos congelar tanto la luz ambiente como la luz de flash. Para el resto, el filtro ND es una mejor opción porque me da más posibilidades a la hora de equilibrar la luz ambiente con la luz de flash. Bien, para ayudarme a demostraros este concepto, tengo aquí a Galada y no a Quiroga Modelos, que nos va a echar una mano con este look fit. Bien, hemos montado el esquema de iluminación y ahora vamos a hacer la foto primero sin el filtro ND para que veáis cómo queda y después, cuando montemos el filtro, os enseñaremos la diferencia. Vamos a trabajar, como decía antes, de F8, 1.250. Perfecto, ahora vamos a ponernos en posición. Perfecto, y aquí podéis ver el resultado de esta primera foto. Ahora lo que vamos a hacer es montar el filtro y hacer la misma foto. Va a ser exactamente igual a nivel de exposición. Lo que va a cambiar es que vamos a trabajar a 2.8 en lugar de a F8. Bien, como veis, he montado el filtro en la lente, pero le he puesto un parasol porque tenemos una luz muy de contra y eso nos podría causar flare muy fácilmente. Entonces el parasol nos ayuda a bloquear esos flares. A nivel de exposición, lo que he hecho es bajar de F8 a 2.8 y meter 3 pasos de ND. Podría poner un ND fijo o un ND 8 que nos quitaría 3 pasos de luz o en este caso, con el variable, voy regulando hasta que tenga la luz que quiero. Como veréis ahora, estoy a 2.8, 250 y con el ND restándome 3 pasos. Vamos allá, Galá. Perfecto. Y fijaros, la foto es exactamente igual o muy parecida a la que teníamos antes. La diferencia que hay es que el filtro me aporta una dominante de color. En este caso, estos filtros que son de LCW, que es una marca de Hong Kong, me aportan una dominante un poco marrón, pero le va muy bien a las fotos y me deja un tono de piel que me gusta mucho, así que realmente es casi un beneficio más que un problema. Hay otros filtros de otras calidades que dan dominantes de otros colores que quizás no son tan agradables. Los Koking dan una dominante magenta, por ejemplo. El filtro en ND también, si no es bueno, os va a restar mucha nitidez, así que tened cuidado con el filtro que compráis porque realmente ahí se nota mucho lo que pagáis por él. Recapitulando, de forma simple, lo que un filtro en ND me permite es hacer fotos con menor profundidad de campo, pero con la misma luz, porque la luz que absorbe el filtro en ND es igual a la luz que yo abro gracias a reducir el diafragma. Entonces, realmente no estoy ganando luz por ningún lado, ni con el flash ni con el ambiente. Los tres pasos que le he quitado al ambiente y al flash los he ganado pasando de f8 a f2,8. Con lo cual, el ND es una herramienta que lo que me permite es reducir mi profundidad de campo. Ahora sí, lo que tengo y que os comentaba antes que es mejor que el HSS es porque yo ahora mismo puedo tener esta misma foto como hemos hecho hasta ahora, pero voy a bajar la obturación de 250 a 100, por ejemplo. Entonces, para que veáis el resultado, la diferencia... Gracias, Gala. A nivel de flash voy a tener exactamente la misma exposición, pero a nivel de luz ambiente voy a tener mucha más. Entonces, en este caso he podido mantener el mismo flash aumentando el ambiente. Si yo trabajase en HSS y hubiese bajado la velocidad de obturación, hubiese cambiado ambas luces, seguirían atadas en la misma proporción. En este caso he tenido mucho más ambiente y el mismo flash. Eso solo se puede conseguir trabajando con filtro ND en velocidades de sincronización de cámara. Ese es el beneficio principal del filtro ND sobre el HSS. Nos vamos a quedar aquí haciendo unas pocas fotos más de gala de su portfolio fitness y luego os mostramos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!